Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. ¿Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Porque tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad. Porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama. ¿Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo me rindo ante el ser que se llama mujer. Si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel. Porque para mí basta con ser un perfume que huele a mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más bello ser. ¿Pero qué voy a hacer si es mi forma de ser? Yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás encontré ningún otro ser que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer. Porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer. Porque no me he topado con un vicio más fuerte que el de una mujer. Ese vicio bendito que me da lo amargo, que me da la miel, porque sola ya tiene la fórmula mágica y todo el poder. De convertir al hombre en simple bendigo, señor también. Porque fue una mujer, la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer.